La ONU lamenta a través de un informe publicado el jueves sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, que desde la lucha contra la pobreza, pasando por el acceso a la educación, la representación política o las oportunidades económicas, el mundo abandona a las mujeres y las niñas. Más detalles de la noticia con la agencia AFP. La Organización de Naciones Unidas lamentó que el mundo haya abandonado a las mujeres, según un informe publicado el jueves sobre la desigualdad de género. El informe de la ONU Mujeres pasa revista a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptado por los Estados miembros de la ONU en 2015, destinados a construir un futuro mejor para todos hacia 2030. Uno de los objetivos prevé que para final de la década se pongan fin a las discriminaciones, se elimina la violencia contra la mujer, los matrimonios forzados y la mutilación genital, se compartan los trabajos domésticos, se garantiza el acceso a la salud sexual y la participación efectiva en la vida política y económica. Pero a medio camino hacia 2030, la mayoría de las metas de este objetivo específico no están en una buena dirección. Cada año, 245 millones de mujeres de más de 15 años son víctimas de violencia física de sus parejas. Una mujer de cada cinco se casa antes de los 18 años. Las mujeres realizan 2,8 horas más de tareas domésticas que los hombres y representan solo el 26,7% de los parlamentarios. Para cambiar las cosas, se requieren 360 mil millones de dólares al año, en medio centenar de países en desarrollo, que cuentan con el 70% de la población mundial. La ONU estimó analizar la situación de los objetivos en una cumbre el 18 y 19 de septiembre. En pocas palabras, estamos muy lejos de donde deberíamos estar en el punto medio en los objetivos de desarrollo sostenible. Y si no tomamos medidas, nuestra trayectoria parece muy sombría. Si las tendencias actuales continúan, lo que veremos en el informe, se dice que más de 340 millones de mujeres y niñas quedarán atrapadas en la pobreza extrema para 2030. La cifra de 340 millones representa el 8% de las mujeres del mundo. Estas noticias y más a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN. ¡Suscríbete al canal!